¿Qué onda amigos? Bueno, pues seguimos aquí en Marcha de Gloria y bueno, nos encontramos a un gran amigo, pues ustedes ya lo conocen, ¿verdad? No sé si está en presentación, pero bueno, diles quién eres. Hola amigos, aquí muy contento de estar con Unidos por Cristo, Arby Cruz de Un Billón para Jesús. Amigo, qué bendición saludarlos, estar aquí en el programa. Igualmente estar, es un gusto saludarte, abrazarte y bueno, pues yo sé que has ido creciendo Arby, pero primero cuéntanos un poquito, ¿cómo te has sentido en Marcha de Gloria? Muy contento, fíjate que es una experiencia creo que muy poderosa, es una institución y creemos que la unidad no gira en torno a un evento, gira en torno al cuerpo de Cristo. Entonces estamos aquí para ser uno, ¿verdad? No necesito, no necesito hacer un evento de un millón, ¿verdad? Nos ponemos la camiseta de cualquier evento que busque exaltar a Jesucristo. Pero Arby, ¿tú qué has visto? ¿Cómo has visto a la iglesia? ¿Ha respondido a este llamado de la unidad? ¿Nos falta trabajar? ¿Cómo te has sentido? Nos falta bastante, pero ha ido respondiendo. Yo creo que Dios ha ido moviendo los corazones a la unidad y a trabajar en equipo. Hay mucho que hacer, el enemigo es astuto, tratando de traer división, fragmentar, pero yo creo que vamos por un buen camino. Ahí la llevamos. Sí, sí. Oye, platícanos una experiencia bonita en todo este camino de un millón para Jesús. Pues mira, ver tantos corazones, sobre todo despertar y verlos salir a predicar en las calles, desde ancianitas, jóvenes, niños, creo que eso ha marcado mi corazón. Correr en las calles de casi todo el Valle de México y ver estos rostros, todavía los tengo muy presentes, muchos de ellos estos rostros, ha marcado mi corazón muchísimo. ¿Estás satisfecho con lo que se ha hecho? Creo que estamos agradecidos con Dios, porque no nos podemos jactar de lo que ha pasado. Dios ha sido bueno, pero comprometidos a subir el estándar. ¿Todo nos falta? Mucho, mucho. ¿Qué más te falta, Rubén? Pues mira, estamos, después del segundo evento, en 2018, yo ya estaba listo para cerrar el changar, seguir evangelizando, pero ya cerrar. Y Dios lo que hizo fue abrazarnos a mi esposa y a mí y desafiarnos a creerle, no por 120 mil evangelistas, sino por 120 millones de evangelistas de aquí al 2050. Es una meta de aquí al 2050 para ganar juntos a mil millones para Cristo. Entonces la visión se expandió a un billón, ¿verdad? Y así allá vamos. No tenemos la forma de hacer lo posible, pero confiamos en que Dios es bueno. Y así será. Y pues ya, nos vemos en el azul, ¿no? Así es. Ahora sí que este 28 de junio nos vemos en las calles del Valle de México. Luego tomaremos hospitales, cárceles, universidades, semáforos, metro, por todos lados, llevando el evangelio de Jesucristo. Viernes 28 de junio. Y el sábado 29 de junio nos esperamos a levantar el nombre de Jesús en el Estadio Azul. Bueno, ahora es Estadio Ciudad de los Deportes. Así. Pero antes, Azul, saliendo del Metrobús Ciudad de los Deportes, ahí nos vemos, tenemos una capacidad como de 47 mil personas, 34 en gradas y 12 en cancha. Entonces, más o menos como 46, 47. Estamos creyendo que vamos. Yo creo que es un nuevo aire también como para estar tomando todos los foros de la ciudad para levantar a Jesús. Claro, y ahí vamos a estar intercediendo por nuestra nación, haciendo primero la chamba y ya después festejando, ¿no? Amén. Así es, mi querido. 28 y 29 de junio. 28 y 29 de junio, no se lo pierdan. Y bueno, pues seguimos aquí en Marcia de Gloria disfrutando esta fiesta. Toda la noche sin parar, decían por ahí. Así es. Me quedé suave, muchas gracias. Cuídense, seguimos aquí. Mucho del novio.